Amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante y les platico que casi todo mundo que comete un crimen lo que quiere es ocultarlo, que nadie se dé cuenta, a excepción de Alfredo Adame, que va a programas de radio y televisión a presumirlos, a decir que él ha asesinado a dos personas, ya lo dijo. Uno, según él tenía 17 años, entonces la chava de la fiesta le tiró la onda, salió un 6 a golpearlo, él los enfrentó a uno de ellos que al novio de la chava esa le pegó en la traque aquí en el cuello y lo mató. Uno y otro, lo iban a asaltar dos tipos, entonces los desarmó, le tiraron un balazo, él se esquivó el balazo, les quitó el arma, le dio un balazo al que venía manejando, palabras de él, no estoy inventando, no estoy inventando, les doy mi palabra, y al otro le dio dos balazos y después como supe que los mató, porque lo mandaron a ejecutar, entonces tú ya mataste a mi primo, entonces tu primo era el ratero ese, entonces lo desarmó y creo que lo metió a la cárcel a este, es decir que ya lleva una persona herida de bala y dos asesinados, uno de un golpe en la traquea con sus artes marciales, ya ven que es una máquina de la muerte, y el otro le dio dos balazos, palabras de Alfredo Adame, mi pregunta es, ¿no es un peligro? Y le pregunto a las autoridades de México que un señor asesino confeso, ande libre en las calles. Y me dice, no sé qué, 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 y hizo como que me iba a pegar y en ese momento le meto yo un golpe aquí, en el mero, en esta, en esta parte. Aquí en el cuello. El cuate se va de espaldas, los demás se hacen para atrás, mi cuate me dice, vámonos, nos subimos al coche, pasa domingo, lunes y el martes me habla mi cuate y me dice, oye, ¿qué crees, güey? Se muestió el de la bronca, no manches, era hijo de un abogado ahí medio mafioso. ¡Suscríbete!